La abogada Yonarki Martínez denunció que paramilitares secuestraron a un ciudadano en el sector de la colonia 14 de septiembre en Managua a quienes marcaron la palabra plomo en su cuerpo. Según Martínez, los paramilitares le escribieron plomo con una cuchilla por tomarse fotos con el escudo invertido en una promoción escolar. La víctima que prefirió el anonimato denunció a los CPC de su barrio por ser principales responsables y a la policía por omitir el auxilio. El empresario Michael Hill se declaró víctima de tácticas dilatoriales de parte de las autoridades de justicia para impedir apelar en los plazos establecidos la sentencia judicial en la que está en juego su derecho sobre una propiedad en San Juan del Sur, cuyo valor estimado ronda los 5 millones de dólares. El fallo judicial, además de ser erróneo, fue emitido un día antes de que el Poder Judicial saliera de vacaciones y es la fecha y tampoco me han notificado esa sentencia y por eso acudí este 7 de enero a los juzgados de Rivas a buscar al juez para platicar con él y pedirle la copia del expediente. Pero fue misión imposible, expuso Michael Hill a la plataforma digital Despacho 505. En horas del mediodía llegaron los restos del obispo de Ciuna al Triángulo Minero. El feretro fue trasladado de Managua a Molucucu en el helicóptero presidencial por parte de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Aquí cientos de fieles lo esperaban para darle el último adiós a este pastor que fundó la diócesis de Ciuna. Les informó Héctor Rosales.